Es que se duerme Es que se duerme, vas a despertarle Vas, vas, vas Vete a Instagram Achan Amand kou ¿Está rica la patata? ¿Ya? Voy a ir yo a calentar la comida de Marco Que tiene microondas ahí ¿Vale? Amelita Casi me ha atragado A mí lo único que me ha gustado Ha sido tomate con queso, con ajo Con patata frita Porque a mí en boca la verdad que no me gusta nada Como solo como pollo y aquí hay mucho sushi Y mucho pescado Y bueno, hay cosas más que son las planchas Pero no hay nada que morir Este pin chuchi va tan guapo Porque va estrenando ropita Pero está tan llorón hoy Marco ¿Por qué estás llorón hoy? Quiere pegar a todo el mundo este Oh mami Toma No No quiere nada Vamos a darnos prisa a comer Y a irnos ya Vamos a entrar dentro Con el centro comercial que es un outlet Que he venido a cambiar unos regalos De Marco Hay uno mío Que eran pequeños Y a pasar un poquito porque hace un día horrible Hoy estoy llorando Está lloviendo todo el día Sin parar Y además así mucho ¿Ves al chupete? Aquí Por cierto, es mi cumpleaños Bueno, como lo hemos logrado el domingo Como que no Yo no tengo mentalizado de que es mi cumpleaños otra vez ¿Ves? Pues es mi cumpleaños otra vez Felicidades ¿Ves? ¿Por qué nos cumple? Yo estoy hecho Este es mi regalo Aquí Ahí es mi regalo Oye, ¿sabes qué? Es el segundo cumpleaños como madre Porque a los seis días que nació Marco Fue mi cumpleaños Mamá está aquí Marco ¿Qué haces? Ah, vale Estás ocupado ¿Ya has terminado? Ahora ven aquí que está cagado ¿Dónde está papá? A ver, ¿dónde está papá? Vamos a buscar a papá Por aquí no está papá Vamos por aquí Papá ¿No has encontrado? Este está cagado Marco, ven Marco Papá está triste Que no ha encontrado unas zapatillas Que le gustaban mucho Ven ¿Y cómo? Ven que hemos dejado el carro ahí Marco Vamos, vamos, vamos Vamos, mira Uy, ¿quién está ahí en el espejo? Uy, ¿quién está ahí en el espejo? Ven que está por aquí, por aquí Papá está por aquí No me hace caso este bebé ¿No están? Muy pobrecito Se ha despertado Que se ha despertado Ay, que se me va este niño Que está gordo Como le gusta Que le des vueltas Se ha despertado mi gordito Soña a las 6 de la tarde Dile hola Dile hola Dile hola Estaba haciendo hola Son las 6 de la tarde ¿No, yo vi? Sí Bueno, pues deberíamos sentarnos un poquito deprisa Porque Marco tiene que merendar Uy, como he cambiado la luz aquí Que bien se veía ahí Y aquí se ve todo azul Pero es las 7 menos cuarto son Sí Ah, muy bien De verdad Y si Marco ha estado dormido ¿Qué hacemos? ¿Le damos de merendar aquí? ¿Cómo hacemos? ¿O ahí? ¿Hace venir aquí? Sí Venga, le doy un yogurcito Por lo menos ¿Y tú sí? ¿Y tú sí? ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer un yogur? Oh, un yogur ¿Quieres comer? Bueno Hemos estado desde la una Creo, por ahí ¿No? Seis horas en el centro comercial En dos centros comerciales Que yo ves Aquí no me quería llevar a casa Sin comprarme regalo Y así me compro regalo ¿Compran regalito o chulo? Chuli, chuli Chuli, chuli Y yo le compraba a Marco Ah, esa, esa Mira, la tienda esa de UVC Que me había preguntado la gente De dónde está el pijama ese verde Pues de aquí Es una tienda súper barata O-V-S Allí Ahí Y quiero mirar a ver si hay Si siguen habiendo pijamas Porque voy a comprarle otro Si quieren Yo voy a echar un vistazo por ahí Venga, pero llévate Bueno, llévate la cámara Me llevo yo al niño ¿Qué es eso? No ¡Coco! ¡Oh! ¡Yo estoy bien! ¡Puay! ¡Qué susto, tío! ¡Cumpleaños feliz! ¡Pero pon la luz que no se ve nada! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Qué susto, tío! ¡Qué susto, tío! Un deseo, espérate ¡Deseo, deseo! ¡Eh! ¡Bravo! ¡No se me va a cumplir! ¡Pero, Juber, culo! Solo explotó, soplá A ver, no sé qué esofagar Me voy a poner otro ¡Deseo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya lo tenía yo! ¡Opa! Ahora a ver qué te va a hacer. La tarta de Dana, que ha hecho Dana. ¿Qué? Espera, espera, Carla, espera, espera. A ver, a ver, a ver. A ver, Marky, otra tarta, niña. ¡Tarta! 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 No, 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 no. Esta se hace como que... A ver, a ver cómo... ¿En serio? Marco, ¿tú quieres estar acá, mamá? Sí, sí. A ver, Carla, ¿quieres soplar? ¿Yo? No, yo, parece que me caso. Venga, Carla. ¡Sopla! 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 ¡Corre! ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Ahí! ¡Sopla, nena! ¡Así! ¡Uy! 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 ¡Sopla! ¡Sopla, sopla! ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Venga! Venga, que no comamos tarta Cuidado que te quemas Más no, que no ha soplado Mira, ya voy a llamar a Bela No ha soplado, Carla Venga, la déjame Toma, Carla A ver, a ver, ¿qué tal la tarta de Danushka? Oye, ¿ha salido? Sí A ver, a ver, a ver, a ver, Maki Vete para ahí, mamá Ah, que es de galleta Pichuchi Ay, 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 pichuchi No es de galleta, siempre tiene una pequeñita base como de galleta, digamos Ah, vale A ver, Carla, Carla Algunas horas otras Después cortan un poco más grandes, no pasa nada, se tiene que comer, ¿eh? No, yo... ¿Cuál es el drama? Por eso es de hecho que se queda así como plantito por... Ay Vamos, a comer Vasco ¿Tú qué haces con la Bela? Ven, trae para acá y yo me... Trae, trae, trae ¡Bravo! No, yo, yo, yo... No, yo, 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 yo... ¿Por qué va a caer en tu preso? Oh, yo, 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 yo... ¡Ya! ¡Ya está! ¡Ahí la mamá! ¡Está muy buena! ¡Escucho la paso a la canción! ¡Escucho que tiene mucho sueño! ¡Quieres la cama! ¡Está muy buena! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Ese mami baila! ¡Muy bien! ¿Ya? ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Fa bravo mami! ¡Bravo! ¡Qué leo padele! ¡No, no! ¡Qué padele! ¡Qué leo padele! ¡Ya, mamá! ¡Venga, quédate aquí a poquito! ¡Mami chico! ¡Que se ha hecho poupa! ¡A poco poupa! ¿Quieres más? ¡A poco poupa, mi nene! ¡Hoy está triste! ¡Mi mamá tiene el estómago revuelto! ¡Venga, esa es la última! ¿Quieres bailar? ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Bravo! ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! ¡Toma, la última! ¡Mmm! ¡La, la, 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 la! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Toma, ¿quieres jugar con esto? ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Toma! ¿No? ¿Qué quieres? Bueno... ¡La, la, 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 la! ¡Uff! Como he dicho antes, tengo un estómago súper nervioso. ¡Mira lo que pasa! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Pobrecito, mi chico! ¡Se ha dado con la cabeza del radiador! ¡Se ha dado! ¡Se ha dado! ¡Se ha dado! Estaba yo recogiendo la ropa aquí. Que de hecho la he dejado tirada. Estaba él con el chupete en la boca corriendo. Y viene hasta aquí y se cae. Y se ha dado con esto, chaval. O sea, con esto. Y al principio se cayó. Y como que no... Como que no reaccionó, ¿no? Como que... Se me miró así raro y creo que... Luego se ha dado cuenta de cómo duele. Y se ha puesto que no podía respirar. El pobre de tanto que quería llorar. Sí, yo cuando le he visto chorreando de sangre. Porque es que no paraba de chorrear. Ya me estaba ajustando. Digo, ya me tengo que ir a urgencias. No sé... Es que no sabía ni qué hacer. No sabía si salir por la puerta corriendo. Pero es que para ir a urgencias... Con el niño tenía que pararle la sangre. O sea, porque estaba chorreando. Y si le pongo la silla y yo conduzco, ¿cómo voy a pararle la sangre? Sí, que es que no... Luego he pensado a ver si le tienen que dar puntos o algo. Porque es que se veía un agujero en la cabeza. Dios. De verdad, lo he pasado tan mal. Tan mal. Madre de Dios. Y nada, he salido corriendo a la cocina. Cogí las bolitas hasta que tengo yo de Neldo y perejil. Para ponérselo ahí en la cabeza. He visto que no le gusta, no quiere estar con esto. Cogí una toalla, la empapé de agua fría y le mantenía ahí para que... Para que pareas... Madre mía. Madre mía. Qué mal me he pasado, de verdad. Lo sigo pensando. Parece que ha sido una eternidad, de verdad. Bueno. Vaya, qué mal hemos empezado el día. Jolín. Bueno, y hoy es el primer no cumpleaños mío. Ayer fue mi cumpleaños. No os grabé mucho porque estuvimos todo el día por ahí. Qué pereza de estar en el centro comercial, de verdad. De verdad, de verdad. Pero como Leo, el pobre no me había comprado ningún regalo. Se empeñó a estar todo el día ahí para encontrarme algo. Y nada, ahora... En cuanto termino con el niño y le saco de la trona. Os voy a enseñar lo que he recibido, lo que ha recibido el niño. Que si os gusta ver estas cositas. Bueno, y eso. Algunas cosas ya los ha usado. Así que, bueno. Os lo voy a enseñar así esporádicamente. Pues que están por... Algunas están por aquí. Algunas están en la protección. Y así los vais a ver. Porque no los he juntado todos en la cama para haceros un haul. Y, bueno. Ayer al final fuimos al centro comercial para buscar regalitos y esas cosas. Luego tenía pensado... Bueno, primero me dio la sorpresa de que se cogió el día libre para estar conmigo en mi cumpleaños. Y eso me encanta. Luego, pues quería ir a un spa. Pues no elegió bien el momento. Porque yo no estaba apta para ir al spa. Y también me quería llevar al cine. Porque me gustan mucho las 50 obras de Grey. Y el último no lo hemos visto. Las dos primeras lo hemos visto en casa. Y tenía ganas de verlo en cine. Así que queríamos ir ahí. Pero ya no estaba en cine. Así que, Kakute y Makute. Ayer no salió nada de lo que queríamos hacer. Pero, bueno. Hemos estado a los tres contitos. Dando vueltas. Comiendo por ahí. Luego hemos ido a casa de mi hermana. A cenar. Y me hizo mi hermana una tartita. Y nada. Luego a casita. Y aquí estamos de vuelta. Miradle, miradle como muerde del yogur. Ay, pobre. Qué carita tiene. Si te acabo de quitar el babero. Y te has puesto colorado con el yogur. Madre mía. Y te acabo de bañar, Marco. Uf. Les voy a enseñar lo que tengo aquí abajo. Lo que ha recibido Marco. Bueno, algunos legalitos ya lo habéis visto en el video del cumple. Mira. Estos son unas zapatillas que le compró mi hermano. Uf. Que eran súper baratitos. Los compró de un outlet. Que no me acuerdo cómo se llama. En fin. Le voy a la preguntar a ver si os interesa. Son así más pequeñitos como de primavera. Y estos ahora son talla 21. Y le quedan un pelín grandes. Dan mucha talla. Porque tiene otros 21 que sí que le vienen. Estos, por ejemplo. Estos, ya lo habéis visto creo en el video. Son las de Nike. Las de telita así súper fina, fresquita. Con agujeritos. Y estos también eran 21. Pero estos sí que le vienen ahora mismo. Con calcetín fino además. Lo tuve que comprar calcetines porque los tenía bastante gruesos. Ay, había visto la caja aquí. Les quería enseñar los pendientes que me regaló mi hermana. Pero ya los tengo arriba. Vale, como zapatillas recibió eso. Ah, luego. Recibió un juguetito. Que mitad lo tiene en la mano. Mitad está por aquí. Otra mitad está por ahí. Los de esos. Vamos, que no hay manera de... Es que no sabe jugar con ellas. Pero bueno. Que es de Mickey y de Minnie. Este juego es súper chulo. Pero es que... Este bebé no sabe jugar. A ver. ¿Dónde estaba? Esto que ponía por aquí. A ver. Marco, mira. Mira cómo hay que hacer. Mira, metes el coche en el garaje. Subes esto. Y viene por ahí. Uy. Ay, que no se ha ido. Espera, espera, espera. Espera que no sabe ni mamá. Sube por aquí. Mira, mira, mira. Uy. Y lo metes en el garaje, ¿vale? Ya está. Mira, está aquí. Chum, 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 chum. Bueno. Le gusta mucho porque como es algo nuevo, ahora cuando se despierta pues va directo ahí. Ya no quiere ni el avión de papá ni nada. Ah, mira. La pelotita está también. Una pelotita súper grande porque tenía Carla uno. Y como no le dejaba nunca coger ningún juguete suyo ni le dejaba jugar con la pelota, pues le dije a mi hermana, cómprale una pelota grande, por favor, al niño. Mira, este también, este juguetito de aquí que lo ha recibido de los titos. Y este no lo hemos abierto aún porque Leo dice que son muchos juguetes abiertos de una vez y que no va a jugar con ellos y que los va a desperdiciar y eso. Así que este no lo abra, se lo damos un poquito más para ahí, qué sé yo, dentro de un mes o algo así. Porque si no es que no va a apreciar ningún juguete ni va a aprender a jugar con ellos ni nada. Y además en este pone de un año y medio a cinco. Así que perfecto. Y este es de Lego que a mí me super encanta. Y Leo también tiene ganas de abrirlo para jugar. Bueno. Ya que tengo esto, ¿qué más ha salido por aquí? Ah, mira, este perrito también lo recibió. No sé si hace algo ahora. A ver. No. En realidad no sé por qué os cuento esto porque no estoy segura en realidad de lo que hace el perrito. Sé que hace cosas chulas, pero como no nos hemos enterado bien de lo que hace. ¿Y sabéis por qué? Porque yo saqué el perrito de la caja para que el niño juegue con ella y tire la caja. Y luego me enteré, porque me lo ha dicho Leo, de que la caja tenía una clave y que había que meter esa clave en la página y no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, total. Que lo mismo, con esa clave, la aplicación era gratis porque nosotros tuvimos que pagar por ello. No sé cuánto pagó Leo, pero bueno. Y si me entero mejor luego os cuento. Bueno, voy a dejar a Maki ahí abajo que veo que está jugando con la tableta. Voy a subir el secador mientras me lo dejo Leo abajo. Y os voy a enseñar súper, súper rápido. ¿Qué más tenía yo por aquí? A ver, bueno, estos vaqueros que los tuve puestos el día del cumple. Me los compró Leo también. El caso es que cuando hicimos lo de la vela y el kiki, se me cayó cera en el pantalón. Bueno, no se ve mucho, ¿eh? Se me cayó aquí. No sé si se aprecia. Aquí está manchado, pero esto se va. Se me cayó aquí. En fin, y esta mañana he intentado un montón con papel y la plancha, con papel absorbente de cocina, por debajo, por encima, por no sé qué. Y veo que algo, algo se ha ido. Pero como he visto que no se ha ido del todo y encontré el ticket, dije, los voy a cambiar. Pero luego dije, nada, ¿para qué? Si los voy a meter a lavar, voy a poner algo así, qué sé yo, fade y no sé, vanish. Voy a intentar a poner algo encima y a ver si se va. Bueno, aquí tengo un jersey de Zara que lo recibió de la madre de Javi, de mi cuñado. Es súper bonito el jersey, de verdad, me encanta. Es de Zara de 9-12 y en su talla le viene perfecto y es súper bonito, me encanta. Pero el problema es, bueno, ha venido con una camisa por debajo que ahora os la voy a enseñar. El problema es que el tiempo pone que se va a hacer muy bonito estos días. Este es un jersey de pico y los jerseys de pico como que van muy bien con camisa por debajo, ¿no? Para que se vea el cuello o con polo, por ejemplo. Y a mí me parece que si viene el calor ya no es tiempo de jersey. Por lo menos no de jersey con algo por debajo, porque si fuese con un cuello redondo, no te lo daría. Porque le puedes poner un body de manga corta por debajo o qué sé yo, nada. Así que estoy pensando en cambiarle y a ver si encuentro algo así parecido pero con el redondo. Bueno, ahora tengo estos pantalones que me los compró mi hermana. Bueno, ya se los compró a Marco. Fijaros, son de 6-9 meses. Porque los de 9-12 le venían bastante grandes. Son así como chinitos, ¿vale? Y son pitillos. Luego estos vaqueritos que también son de Zara. Pero estos son más grandes. Y estos los ha usado Marco ayer, así que ya no tengo la etiqueta. Bueno, por aquí ya nada. Luego, este chándal se lo compré yo ayer, pero porque devolví una camisa que me regaló mi hermana de Benetton. Que no le quedaba del todo bien. Y como que el verde me parece que no le queda muy bien para arriba. Así que le compré a cambio este chándal. Que me gusta mucho también. Mirad. Venía también así con, por ejemplo, pantalón gris y blusa gris. Pero me gustó más la combinación esta de pantalón gris y blusa azul. A él le queda muy bien el azul encima. ¿Qué más tengo por aquí? De aquí nada. Esto. Ah, bueno. Unos bodys blancos de manga corta que me regaló mi hermana. Que uno ya lo usó Marco ayer. Y esto. Este es nuevo. Este. ¿De qué marca era este? Que no me acuerdo. Es de corte inglés, pero no sé de qué marca. Mira, no pone nada. No sé de qué marca es. Bueno, pues ese. Este no sé si os lo he enseñado. Se lo compré yo. Y es de veranito. Es de esfera. Que viene así con una camiseta de tirantes. Y el pantaloncito. Vamos, que es un conjuntito para ir al parque. Para estar fuera en el patio. Para jugar al balón y esas cosas. Bueno, y aquí me quedan algunas cositas. Mira, esta es la camisa. Que venía por debajo del jersey. De la madre de Javi. La camisa me gusta muchísimo. Y además es súper fresquita. La tela blandita. Le queda muy bien este color. Luego, esta no. Esta no. ¿Qué más tenía yo? Ah, bueno. Os lo voy a enseñar abajo. Porque hay otro jersey que se lo puse allá con el baguerito azul. Así que ya, hoy ya lo lavé. Bueno, el peque está bien. Luego. A mí me regaló Leo esta blusita. Que es una blusita azul. Así, básiquita. Es de Massimo Dutti. Es básica, pero viene así como bastante elegante. Luego, esta también es de Massimo Dutti. Esta es de manga corta. Ahí viene así holgadita, anchita. Pero esta metida así delante aquí en el vaquero me gustó mucho. Esta viene bien también con vaquero negro, gris, azul, cualquier color. Luego, esta me la cogí ayer de Guess, pero porque cambié la blusa que me ha regalado mi hermana. Me había regalado una blusa blusa blanquita, tricotada, así con agujeritos, súper bonita. Pero era la típica blusa que tenía mangas largas y la blusa súper corta. Y a mí como que con cosas muy, muy cortas no me quedaría. Porque llevo también el vaquero con la cintura muy baja. Y bueno, me cogí esta que es de manga así hasta el codo. No sé cómo se llama esta tela, pero esta tela se ve bastante elegante. Esta tela la puedes poner con bailarinas, con un zapatito de tacón más grueso, con botitas, con cualquier cosa. O sea, va con todo y está súper bien. Y luego este peto también, bueno, peto, salopet, no sé cómo se llama. Que es de verano, es falda pantalón y aquí de tirantes. Esto es de Hollister y me la compró mi hermana. Luego recibí también un kit de estos de baño, con espuma, con geles de ducha, con sales. Que lo tengo aquí porque lo usé ayer. Ah, tenía una bola también, que me gustan mucho las bolas. Mirad, la bola ya la tengo abierta. Esto sí, se gasta súper rápido la bola. La he dejado como dos minutos y estaba a punto de terminarse. Y la saqué súper rápido y la volví a meter aquí en la bolsa para usarla otra vez en el siguiente baño. Luego los sales también los tengo abiertos. Esto no lo he usado. Lo voy a usar la siguiente vez. Es de Sephora y bueno, también venía con un peine que lo tengo metido ahí en el cajón. ¿Qué más, qué más? Es que los tengo ya colocados por la casa y ya no me acuerdo por dónde están y seguramente omitiré algo. A ver, ¿qué más, qué más? Ah, un vaquero. Ay, sí, el vaquero y el pijama. Un vaquero de Tomy que me han regalado. Es este de aquí. El caso es que es la talla más pequeña, pero no me vienen. Me vienen bastante grandes. Creo que necesitaba una talla más pequeñita. O incluso una y media. Son muy bonitos. Son pitillos. Me gustan mucho porque tienen esto corto aquí, cortado. No sé, no sé si, no sé si arreglarlos en la retoucherie. Ojo, esperar a engordar. O qué sé yo. No sé, no sé qué hacer, la verdad. Estoy en dudas porque son muy bonitos. Bueno, este vaquerito de mis amigos que habéis visto en el cumple. Y luego este pijama que me lo probé hoy. Y me viene muy bien. Que es de pantaloncito corto de Mickey Mouse. Y la camiseta también de Mickey Mouse. Que me hizo mucha gracia el día del cumple. Que tuviera un Mickey Mouse. Y yo haciendo el cumple de Marco con temática de Mickey Mouse. Bueno chicos, yo ya me voy a poner con la cena. Son las 10 de la noche casi. Ya le voy a ir súper tarde hoy. Os voy a dejar por aquí. Porque no me apaño con la cámara en la mano. Estaba escribiendo mi hermana. Porque le acabo de mandar las fotos de cómo estaba Marco hoy. Pobrecito que no se ha dado un golpe. Y cómo está ahora. Y se asustó la pobre porque no le he dicho en todo el día. No le he hablado. Estuve así un poco rara hoy. Pero bueno, cambiamos de tema. Hoy mi cena va a ser, o sea, nuestra cena va a ser súper guarrería. Y es, tengo dos chistorritas que voy a freír. Tengo morcilla paralelo que voy a hacer con manzana. Y luego aquí quiero hacer, esta es una mezcla de cuatro quesos. ¿Vale? Y voy a hacer unas croquetitas de queso. Lo voy a poner aquí en un cuenco. Voy a añadir un huevo. Y yo comí tos, que no paro. Vale. Y luego voy a poner también un poquito de queso de estos de cubos. De quesos de ensalada, ¿vale? Si tenéis queso blanco, normal, también vale. Y como voy a poner quesito de esto, y esto es salado, no voy a poner sal. Bueno, yo creo que... No, nada más. Yo creo que con esto ya da. Vale. Bueno, entonces esto es muy rara. Y voy a poner un poquito de pimienta. Esto lo voy a mezclar con la mano. Y luego lo que voy a poner es un poquito de harina. Y lo voy a mezclar también. Y las voy a freír. Las hago en bolitas y las voy a freír. Y ya está. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? ¿Marco? Ay, que te has pillado los dedos. Pero, pero, mami. Dame, déjame un besito. Dame, déjame. ¿Ya está? ¿Sí? Y tienes en brazos. Ay, que mamá. No puedo hacer la comida contigo en brazos. Ah, estás. Uh-huh. Gracias. 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 Marco no quiere besita. Marco no quiere besita. Marco, enséñale a papá dónde te has dicho pupa. Dónde fue pupa. Dónde fue pupa. Pupa, mamá. ¿Es pupa? No. Dónde fue pupa. Dónde fue pupa. Dónde fue pupa. Dónde fue pupa. ¡Aquí está todo! ¡Ven con tu padre! ¡La madre que te parió! ¡Aquí estoy! Esa parece nuestra cenita A ver, historita para Leo ¿Estás viendo fútbol? Sí Mirad, las croquetas, faltaba un poquito más de harina, eh Que casi se me pegan de la sartén, pero bueno Chistorra y huevecitos Ya está A cenar Un besito Adiós Ya Un besito 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 Os descriptive Gracias por ver el video.